...y es para decidir con quién sí y con quién no queremos estar. Además, la psicología positiva es la única cosa, la positividad, el ser optimista, es la única cosa que tiene en común todas las personas de éxito que ustedes conocen, toda la gente de éxito que hay en el vídeo.